En las historias de Adelina hemos terminado en líneas gruesas el periodo colonial de la actual Colombia, por lo que vale la pena conocer qué es o qué fue el colonialismo en general. Se podría decir que el antecedente del colonialismo viene de la antigua Grecia, de Roma y seguramente de muchísimo más atrás. Recordemos a Rousseau cuando dijo que con la propiedad privada surgió la desigualdad entre los hombres y comenzaron los más ricos a aprovecharse de los más pobres. Exactamente lo mismo ocurre entre las naciones. El colonialismo está básicamente determinado por la ambición, en nuestro caso fue la ambición de la corona española de apropiarse de un territorio desconocido para Europa, que no era de ellos, o sea, que eso fue un vulgar expolio. Y por la ambición desmedida de un puñado de temerarios aventureros deseosos de vivir aventuras en tierras desconocidas para enriquecerse, cambiar de estatus y regresar a España con plata para convertirse en personas con reconocimiento dentro de su comunidad. También había simples aventureros, pero claro que los más avispados o los que regresaban iban felices contando sus hazañas con prestigio y encima con plata. Pero no fue solo España, fueron varias monarquías europeas que necesitaban crecer económicamente, expandir su comercio y controlar las nuevas rutas comerciales que se abrían por los nuevos territorios recién descubiertos, entre ellos las Indias. Guardando las proporciones fue parecido a las cruzadas, supuestamente dizque para obedecer al papa, pero lo que de verdad hacían era abrir rutas comerciales hacia tierras que ellos llamaban de infieles y así convertir a sus reinos principados o feudos en poderosos imperios. Como siempre, las autoridades engatusando a la gente, a la gente común, pero como el afán de poder y de dinero es supuestamente inmoral, pero solo cuando los que ambicionan son los de abajo, porque las desmedidas ambiciones de los poderosos siempre iban y siguen siendo maquilladas de buenas intenciones y causas aparentemente nobles. Pero en realidad los ricos siempre son bien vistos y respetados, pero los que se enriquecen dejando huellas de su maldad son al menos temidos. Nadie se atreve a meterse con ellos. La expresión detrás de cada gran fortuna hay un crimen es real. Lo mismo ocurre con los países que hoy son ricos. ¿De dónde salió la riqueza de naciones como España, Alemania, Francia, Bélgica e Inglaterra? ¿Qué tal España que hasta disfrazó una brutal conquista con el cuento de la difusión del cristianismo? Claro que así tenía que ser, porque la conquista fue otro genocidio, otro crimen de lesa humanidad. Los americanos sabemos que España conquistó estas tierras y expolió los inmensos territorios de los nativos. Pero exactamente igual hicieron los españoles en la propia Europa, en Asia, Oceanía y aunque en menor extensión también en África. No les quedó ningún rincón del planeta por expoliar. Sacaron todo el metal que pudieron llevarse y así crearon su poderoso imperio, robando en otros territorios del mundo y con la bendición del propio papa que también era español. En África apenas se comienzan a reconocer los horrores del colonialismo, un siglo después no de haberse cometido sino de haberse conocido en el resto del mundo. Tomemos ejemplos concretos. Veamos Alemania que creíamos que su crimen había sido el genocidio de Hitler. Pues no. A mediados de 2021 el gobierno alemán reconoció oficialmente que cometió un genocidio a comienzos del siglo XX en la actual Namibia. Hoy calificamos de forma oficial esos eventos como lo que fueron, un genocidio. También reconocemos nuestra responsabilidad histórica. A la luz de esta responsabilidad histórica y moral de Alemania, pediremos perdón a Namibia y a los descendientes de las víctimas. Desde 1904 hasta 1908, cuando los locales quisieron liberarse del yugo alemán, asesinaron a más de 70.000 personas. Y fue tal el dolor que causaron que a mediados de 2021 anunciaron la creación de un fondo de 1.100 millones de euros para los próximos años. Por lo visto, Hitler no se hizo solito. El caso de Bélgica ha sido el más divulgado. Hasta tiene el libro de Vargas Llosa. El rey Leopoldo II de Bélgica, uno de los mayores genocidas de la historia de la humanidad, resulta que recibió a título personal el Congo en la Conferencia de Berlín en 1885. Era un territorio del tamaño de Argentina, o dos veces el tamaño de Colombia, y organizó un monstruoso negocio de explotación del caucho, exigiendo a los nativos una cuota, y quienes no la cumplieran eran castigados, adivina cómo, con mutilaciones de sus manos. Los nativos eran tratados tan brutalmente que caían muertos trabajando. Se calcula que durante sus reinados se asesinó a 10 millones de personas, que era la mitad de la población del Congo. En tan solo 23 años, y oigan bien, nunca puso un pie en el Congo. Todo lo hacía a control remoto, con administradores que eran unos asesinos despiadados. Cabe anotar que tan solo a mediados de 2020, al cumplirse 60 años de la independencia del Congo, y mucho más de un siglo después del genocidio, lo reconoció por primera vez cuando el rey Felipe de Bélgica dijo, ha llegado la hora de que Bélgica mire cara a cara a su pasado. ¿Qué tal esa sutileza? Es que no es cualquier pasado. Fueron 10 millones de muertos, la mitad de la población, todo un genocidio. Pero Francia no se queda atrás. Hoy invierte mucho dinero en difundir su cultura ilustrada por el mundo, pero antes ocupó arbitrariamente y por la fuerza, exactamente igual, de la misma forma de los que acabamos de mencionar, el territorio de lo que entonces era Argelia, Marruecos y Madagascar, que si tú miras en el mapa, es una tercera parte del territorio africano. Hoy me voy a referir solamente a Argelia. Francia ocupó Argelia desde 1830 hasta 1962. Durante ese tiempo cometieron crímenes atroces, de lesa humanidad, torturaban, asesinaban, saquearon los archivos históricos del país seguramente para ocultar sus crímenes, practicaron pruebas nucleares, cometieron un genocidio en la población. Según la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, un informe publicado en el 2017, los franceses asesinaron a 10 millones de argelinos en tan solo 25 años. El peor día fue el 8 de mayo de 1945, cuando cientos de miles de argelinos salieron felices a celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial y de paso exigieron a Francia que cumpliera con su promesa de brindarles la independencia. ¿Y cuál fue la respuesta? El ejército colonial respondió disparando a la población y asesinando ese solo día a 45.000 civiles desarmados. Pero Francia se niega a todo. Es que ni siquiera acepta brindar una simple disculpa pública por la cruenta ocupación, ni por la horrible guerra de 8 años que acabó con los 132 años de colonialismo sobre Argelia. Y aún nos falta el colonialismo británico, que si Francia ocupó el occidente de África, los ingleses ocuparon el oriente y hasta dominaron a varios pueblos dentro de su propio reino. Es que basta con haber visto la serie de televisión Outlander para ver cómo sojuzgaron a los escoceses de las tierras altas. Fueron tan crueles como los anteriores. Solo basta recordar la masacre de Amritsar, cuando en 1919 los soldados del Imperio Británico se ubicaron en la única salida de la plaza y durante unos 10 a 15 minutos dispararon a mansalva con sus rifles sobre 20.000 manifestantes desarmados que protestaban pidiendo la independencia de India. Se estima que asesinaron a casi 400 personas e hirieron a unos 1.200. Hasta aquí estas gruesas pinceladas sobre la espantosa historia del colonialismo. Aprovecho para recordarte que estos videos los hacemos para todos ustedes, pero queremos principalmente apoyar a los estudiantes y a los profesores de historia. Ayúdanos a divulgarlo. Me encantaría conocer tu opinión sobre el colonialismo y cómo éste ha incidido en lo que es nuestro mundo hoy, pero abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con el periodo colonial. Y si aún no te has suscrito, aún lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!